¡Ey! ¡Qué pasadorería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 3 La tradición de Drake, estamos aquí ahora mismo en el templo, en Siria Con Charlie, que lo han grabado, no sé, no sé qué le han hecho a Charlie, pero ahora mismo no se fía de nadie Y con un misterio por resolver con el tema de las columnas, ¿no? Decían, la columna del medio, ¿no? La central Vale, esto es lo último, esto son notas que ha estado cogiendo Nate Que madre mía, qué dibujos hace, espectaculares Y a ver, porque hablábamos de la columna del medio ¿Coluna del medio es esta? ¿O cuál es la columna del medio? No, hablamos del pilar central Estos símbolos significarán algo Veamos Pues ahí están andadas ¿No? Vamos No, 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 no No, está bien Charlie, venga Sí, vamos por aquí El camino del medio Vosotros sí delante Yo ayudo a Charlie Vale Venga Charlie, vamos Venga colega Vas bien Bueno, eso de cada bien Va doradísimo Madre mía, Charlie ¿Cómo va? No lo entiendo Seguid adelante Yo lo cuido Venga, hombre Casi hemos llegado Dios Se está Se está cerrando Ay Dios Se está cerrando Ah, vale Que tengo que avanzar yo Yo estaba avanzando Pero me sabía sola Basta, basta, basta Basta, basta No puedo No puedo No puedo respirar Tengo que No puedo respirar Tengo que salir 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 Madre mía, Charlie ¿Cómo va? Increíble Venga, vamos Charlie, venga Solo una vez más No lo permitiré Vamos a tener que Luchar Sí Parece que sí Vale, es que no tengo que golpearle Simplemente tengo que ir a esquivarlo No hagas esto Ah, sí, sí Sí puedo golpear No lo tengo Joder Venga, Charlie Venga, Charlie Joder A ver, tío Que me estoy equivocando aquí Con los botones Ojo Tío, ¿cuándo tengo que darle? No quiero pegar No, no, no Quiero pegarte Pero voy a estar pegando Tío, ¿cuándo tengo que Golpear a Charlie? Charlie Ya se me tendría que haber quitado La tontería, eh Ojo, ojo 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 Tío, tío, tío Estoy dándole No era una hostia No, que vas a No Charlie Vas a matar a Nate Tienes que escucharle Vas a matar A Nate Charlie Dios Tranquilo Tranquilo Ya lo pasé Estoy bien Ya lo pasé Nate 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 Lo siento mucho Lo siento Estamos en paz Un momento No irías No irías a dispararme, ¿verdad? Como a un perro rabioso Bien, parece que a Chappie se le ha quitado la tontería Se agradece No, no te pienso dar la espalda todavía Tú delante Genial Y antes de que me dé cuenta Me pondrás una pistola en la cabeza Y me hablarás de conejos Eh, sed buenos, chicos Sí, venga Ya casi estamos Venga, sigamos adelante Nos estarán buscando Sí Nos estarán buscando Y nos encontrarán Parleta de magia Como siempre De hecho puede que estén incluso aquí Porque veo yo aquí mucha cobertura Eh No, de momento parece que no está De momento ¿Y esto qué es? Parece que esta cosa gira A ver, veamos Sube Sí, esto se puede girar Eh Eh El triángulo, pero aquí no No sucede nada Igual necesito que venga alguien más aquí No No, o sí No sé Hasta ahí se puede Llegar de alguna forma No parece ¿Qué hacemos aquí exactamente? Di con una escalera ¿Dónde? ¿Aquí? Ok Por lo de antes No parece que se Tuviese que hacer nada Hombre, de momento veo que esto Puedo saltar encima del globo ese Ojo Vale Vamos a encenderlas Falta dos Vale, falta una Que me la he dejado allí, ¿verdad? Sí Pues tengo que dar la vuelta Bueno, pues damos la vuelta No podemos tener problema Está marcando ubicaciones ¿Qué ubicaciones? ¿Qué ubicaciones? La última Increíble Pero los rayos no están alineados con nada ¿Qué ocurre? ¿Qué abajo? He bajado, pero no sé si he parado algo Voy a subir otra vez, creo Porque aquí abajo no estoy haciendo nada Me he tirado un poco así de gratis encima del globo A ver si A ver si lo sé A ver si hace algo Pero ya veo que no Ah, joder, mira, hay aquellos cervezas Pero eso se sabe de todo ahora, ¿no? ¿Esto dónde lleva Charly? Pues no sé dónde lleva ¿Se lo han arañado otra vez? Sí Se lo han arañado otra vez Por favor, dime que tú también lo ves Ya no creo, los veo Que no te toquen, sea lo que sea ¿En serio? Quédate en la luz del fuego ¿Qué haces? Creo que podría llegar hasta el brasero si corro ¿Cómo? Cuando llegue, lo despejaré Si es que llegas Estás loco Lo haremos que corra el agua ¿Tienes una idea mejor? Si lanzas la antorcha aquí abajo Quizás puedas encender ese brasero Vale Mantéle uno Suéltale uno Vale, eh Vale, tenía que tirarlo al brasero directamente, ¿no? Ah, mira, aquí hay otro Aquí hay otro Vale, eh Lo estaba tirando para intentar espantar a las arañas Pero no, no Tengo que tirarlo adentro para encender eso Vale, ¿qué hago? Salto Vale, el siguiente brasero está Allí arriba Esto en principio Ha sido un buen disparo Un buen entramiento Si lo tiro aquí a las arañas estas, ¿qué pasa? Pues no pasa absolutamente nada ¿Estamos aquí? Pues sí Tío Por favor, si tenía la cadena delante ¿Qué dices? No me ha hecho checkpoint porque, claro, es que es normal que no me haga checkpoint No tiene sentido que haya caído Y ahora ¿Pero quieres coger la cadena? Oye, me está vacilando Bueno, pues ahora no voy a saltar de primera Pero vamos, que llega de sobra, eh Llega de sobra para saltar de primera Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Venga, encienda eso Venga, pues no enciendas eso Puedes fallar Puedes fallar el lanzamiento Venga, es la primera vez que falla el lanzamiento de la antorcha Venga, es así, ¿no? Vale, eso sí ¿Y ahora qué? Pues ahora me voy a balancear Recuerda que de primeras no puede saltar Vaya tela, tío Vale, 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 vale Sí, sí, se moverán y todo lo que tú quieras, pero Vale, estamos aquí Y ahora qué Pues ahora a tirarlo allí Llega, ¿no? Sí Vale, tírate por allá Vamos otra Vale, a ver si podría ir por ahí, por ahí, por el lado Ah, vale, por aquí es por donde he venido el lanzamiento Eh Bueno, encendemos la siguiente Vamos a coger otra por aquí Vamos a coger otra por aquí Y... ¿dónde estamos? Pues... Estamos en el otro lado, no sé Vale Supongo que aquí pues tendremos que darle caña a esto A coge la otra manivela y ayúdame A caña Vamos a intentarlo Vale Y con esto vamos a hacer que suba nivel del agua Muy bien Muy bien Bueno, no nos queda otra que mojarme Vale Vale Vamos por allá Vale, Zully, ¿qué tal? Supongo que ahora tendremos que abrir la siguiente Pero podrían haber ido abriendo... Vale, otra vez Zully y... Y Chloe Vale Háganoslo otra vez Aquí, dale Allá que va Funcionó Sí Ha empezado a girar Ahora deberíamos poder girarlo Bien Vale Vale, tengo que hacer que esto coincida con algo ¿No? ¿Con qué tengo que hacer que coincida esto? No sé cómo tengo que hacer que coincida esto Mira por aquí, ¿no? Sí Vale Hay que subir, ¿no? Entra por acá para ver un poco mejor Y diría que hay que subir ¿No? Ah, que ya están aquí Joder Qué bueno Aparecen aquí de repente Cuando he subido yo primero subí Bien, subamos a ver a dónde lleva esto Vale, buscamos la tumba de un caballero Como la que vimos en Francia Sí O sea, me ha salido ahora el suelo ¿Esto es? Sí Es como el tema del cielo Asombroso Sí, brillante Sí, brillante Vamos a abrirlo Ahí está ¿Qué te decía? Veamos la otra mitad Sí, bueno La tiene Talbot ¿Qué? Sí, te conté lo de la emboscada en el chato Fue cuando la cogió ¿Para qué nos hemos molestado? Espera Confía un poco en mí Aquí Eso es ¿Lo ves? Y con la inscripción completa Sabemos dónde ir en Yemen Muchas gracias Muy bonito Sí, sí ¿Qué más da? Esto se viene conmigo Muy bien Larguémonos de aquí Buscáblos Tienen que seguir Deben de habernos seguido Pues más vale que haya otra forma de salir La vítica Siempre que vamos a salir de un sitio No se encuentran Desde aquí llega aire ¿Desde aquí dónde? Desde aquí llega aire Desde aquí llega aire Aquí, ¿no? Aquí se ve algo Venga, dale No, es que hay uno que quita Chicos, no tenemos mucho tiempo Venga, vamos Muchas gracias, lo acepto Mira, ya se lo viene incluso Vale, le vamos a hacer el tiroteo Soltad las armas Ya, va a ser que no Entonces Tenemos un dilema Las fuerzas parecen equilibradas Hasta que lleguen mis demás hombres, claro Los esperaremos Ah, no Chicos ¿Charlie? Vaya, maldito sea Esto cambia las cosas un poco, ¿no? Soltad las armas Que te den Espera, basta Déjalo ¿Vale? Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale Dispárale Seros hijo de perra Cater, abrita al gatillo Encantado ¡Corred! ¡Ida a la torre! ¡Qué grande Cater! ¡Qué grande Charlie! ¡Corred! Me están calentando Me están calentando por ahí, ¿eh? Dios Vamos a ver ¿Me van a matar o qué? Pero vamos a ver ¿Cómo se supone que tengo que huir? Si estoy yendo en toda hostia Pero si no me estoy parando para nada ¿Saltando? ¿Voy saltando o qué? Voy saltando A lo mejor saltando esquivo más Cuidado, pero... Pero como se supone que llego Vale, voy a ir sin saltar Y sin esquivar Y sin nada Simplemente corriendo Voy a ir simplemente corriendo No, no entiendo Vale, ha sido clave esquivar el RPG No, no, pero puede ser todo lo clave que tú quieras Que es que... No, 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 no ¿Cómo se supone que hago esto, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Pues mira No me preguntéis cómo, pero... Parece que me voy a conseguir salvarme Colgándome ¿De verdad me tenía que colgar para eso? ¡Vamos, Cather! No puede Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Charlie! ¡Qué demonios! No has llegado muy lejos, ¿verdad? ¡Dámelo! ¡Vete a la mierda! ¡No! ¡No! No podemos hacer nada, chaval Dios es insoportable Oh, Cather Esperaba tanto de ti Sí, claro Es cierto Prometías mucho En fin Bueno Tiene gracia cómo funcionan las cosas, ¿eh? Tú me traicionas Y mira dónde nos vemos ahora Como si estuviera escrito desde el principio Como si estuviera escrito desde el principio ¡No la toques! ¡Está rota! Ya sé que está rota Mantén la calma, tío Espera Nate, mira esto ¡Qué demonios! ¡Por aquí! Aquí no podemos quedarnos Déjame la pistola, voy a matar a esos cabrones Ni hablar, nos vamos de aquí Venga, arriba Lo tengo, tú cúbrenos Vale ¡Vamos! ¿Cómo es posible? Pues nada Pues se ha roto mi pierna He disparado en medio de ese trate de pijo que lleva ¿Lo habéis visto? Hay que llevarlo a una... Vale Sí, emboscada Sí, algunas horas te das cuenta He matado a este tío y el arma ha caído a la nada, al vacío Me parece que quiere ver No, la suerte No, la suerte, en serio Venga, ven para acá, anda Entra acá Venga, hasta luego ¿Quién más? ¿Quién más viene? Ahí hay uno Vale, hay uno con escudo, eh Hay uno con escudo y yo tengo pocas balas Hay uno con escudo y tengo pocas balas Equipo, metéis una mano Pulsar a la hora de volverla, habría estado interesante Al vuelto Vale, se ha muerto también 5 balas tengo, eh 5 balas y está el del escudo Vale, 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 vale Quieto, 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 quieto Vale, ahora ya es otra cosa, eh Ojo que vienen más, eh Tío, ¿te quieres recuperar ya, Nathan? Madre mía, voy tocadísimo, eh Voy tocadísimo, pero ya tenemos munición Tengo un par de granadas incluso Había uno por allí, eh Si se cree invisible la lleva clara No, esa granada ahí no va a hacer nada Por lo menos No sé si hay que ir por aquí, pero lo tiene pinta, ¿no? No puede ser Hostias Vale, vale, vale Lo hemos liado aquí, eh Lo hemos liado aquí claramente Vale Lo que no entiendo es porque no me están disparando el resto, eh Pero vamos, lo agradezco, eh No, quita, 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 quita Vale, lo vamos Vale, lo vamos Vale, vamos a tirar Vale, vale Hay aquí Una G-MAL de estas, pero De estas, pero creo que es la que he sentado yo Que no tenía munición Prefiero llevarme a recortada Vale Vamos, chicos Perdón, Charlie Bien No, bien nada porque... Hay muchos más Pues, efectivamente, hay más si, si, la idea es buena, Chloé hay que intentar llevarla a cabo viene uno con la escopeta vamos a esperar a que se acerque un poco más y ahí va la granada que me va a dar el de nuestro juego también se quiere morirse ya vale, eso muere también hay uno allá arriba vale, fuera hola, buenas alguien de frente no joder aquí me he metido en un momento vamos a tirar una granada que he visto aquí dos abajo se me ha quedado corta vale, eso siempre venga, hasta luego fuera fuera vale, bajamos por aquí ostias pero no te cubras aquí regresando se ha puesto a cubrir en serio, quería cubrirme en el otro lado para que no me diasen vale, me paro así vale por aquí algo me ha parecido de la nada aquí bien pues vamos sigamos con la escopeta de frente tenemos que salir de aquí ya si, no jodas, no me había dado cuenta si, tu pierna está un poco tocada, eh, Charlie el bus cojaremos el bus de acuerdo si, eso no llamará la atención buenos días no paguéis la entrada no vale la pena vamos a entrar uno dos ya está sí, sí muy bien aquí eso es conduzco yo tú cuídale bueno ahí llevan Shuli sácanos de aquí los hemos perdido vale buscaré un lugar para deshacerme del autobús genial ¿te encuentras bien? sí, de fábula ha faltado poco se recuperará no me refiero a todo el asunto no vale la pena, Nate dejémoslo correr no, no, no no puedes rendirte si dejas ganar a esos cabrones después de esto no te lo perdonaré tranquilo, Charlie no les voy a dejar ganar ¿qué pasa contigo? ¿qué pretendes probar? no pretendo probar nada ¿cuál es el plan, chaval? parece que iré a Yemen ¿te apuntas a venir? pues claro tenemos que ver cómo entrar sin follones conozco a alguien a quien llamar ¿quién? oh no no, no, no si tienes algo mejor te escucho ¿y sí? bueno llama Elena Fisher la gran corresponsal en el extranjero hola, Sully ¿qué tal está? cielo no lo siento aquí está muy mal vista ah, vale vosotros podéis ir de la mano no ¿cómo estás, Elena? bien, gracias estás muy guapa en fin, aunque no lo veo del todo bien gracias a estos permisos podréis pasar la mayoría de controles de acuerdo gracias no tengo que preocuparme de lo que lleváis ahí, ¿verdad? claro que no no ya al menos de momento por favor no olvidéis que ahora sois periodistas así que intentad portaros bien ¿crees que podrás? me parece que lo ha dicho por ti venga, contadme a qué habéis venido exactamente aquí a hacer una investigación histórica claro y por eso tenías tanta prisa exacto ¿no tiene que ver con tesoros? no ¿ni con señores de la guerra diabólicos? no perdona pero nunca has sabido mentir ¿qué? lo que has oído oh, venga, no empecemos perdona yo solo ¿dónde está el coche? está ahí voy a llevar las bolsas ahora vamos bien Nate ¿todavía lo llevas? sí, lo llevo ayuda en esta parte del mundo no me digas te lo digo en serio no te hagas ilusiones veo que tú también llevas el tuyo ¿qué? oh, sí así que eso es lo que importa, ¿no? tú no lo entiendes al fin he demostrado que Drake mintió sobre su ruta para llegar a las Indias Orientales hace 400 años él vino aquí ¿por qué, Nate? es lo que queremos averiguar no, me refiero a por qué esa obsesión estoy estoy preocupada sé cuidarme perfectamente ¿vale? ahora no estaba hablando de ti ¿qué, Sully? él te acompañaría al fin del mundo, Nate así que no le pidas que lo hagan venga no me dejes así ¿qué se supone que significa eso? ¿listos? si nos dejaras en las afueras de la ciudad sería perfecto no, de eso nada ahora estáis bajo mi responsabilidad no os voy a quitar la vista de encima bueno pues aquí con la llegada de Yemen vamos a dejar el episodio de hoy bueno lo de Nathan con Elena no se entiende acaban juntos en el primero se separan acaban juntos en el segundo se vuelven a separar acaban juntos en el tercero no lo sé es probable en fin lo veremos eso más adelante en este juego que lo veremos aquí en el canal por supuesto así que nada espero que os haya gustado este episodio si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad